Bueno, el 28 de julio de 1865, bajaron del barco Mimosa la mayoría de los pasajeros que vinieron desde, en realidad desde Liverpool, pero en el barco, pero eran venidos desde Gales, la gran mayoría. Se bajaron en una playa del Golfo Nuevo, que ellos llamaron Puerto Madryn, para instalarse acá en el Valle del Chubut y iniciar una colonia agrícola ganadera en un territorio que tenía muchas posibilidades de desarrollo. Gaiman era parte del valle y el valle estaba virgen desde el punto de vista de la explotación agrícola, era virgen. Lo que sí había, qué sé yo, pastos naturales y esto se podría considerar Gaiman como un paradero indígena. Los galeses que se bajan en la playa de Madryn del Mimosa, vienen al valle y se instalan cerca del río y lo que se funda es Rawson, la localidad que ellos llamaban Tre-Rawson, como Tre-Leu, Tre-Rawson, por el ministro del interior que se llamaba Rawson. Y las primeras chacras estuvieron junto al río, en lo que después terminó siendo, digamos, desde Tre-Leu hasta Rawson. No existía Tre-Leu para nada, ¿no es cierto? Así que por un tiempito Gaiman sigue siendo una pasión natural, seguramente de acampe de indígenas. Y el nombre Gaiman es un nombre indígena. Esta colonia ya había empezado a tener una producción buena de trigo, entonces lo que se necesitaba era que venía más gente para colaborar con la construcción de los canales. Y entonces en el 74 vienen dos grupos que son los que se puede decir que fundan Gaiman. Uno de esos que vino desde Estados Unidos era David Roberts y él hizo su casa en este rinconcito entre la loma y el río. En 1875, el año siguiente, también vino mucho, ahí vinieron muchos más, entonces terminó formándose un pueblo nuevo. Pero el pueblo Rawson o Tre-Rawson existe ya desde 1865. Rawson es considerado como el primer pueblo del chubuto, ¿cierto? Y Madryn, que también festeja sus inicios desde 1865, lo consideran, en realidad era el puerto, la Port Madryn. Un puerto donde no vivía gente porque no hay agua dulce de perforación, entonces eso complicaba la permanencia de la gente. El puerto Madryn siempre fue el puerto principal de entrada de los barcos grandes. El puerto Rawson era para barcos un poco más chicos. Así que vos tenés en esos pasos hitos que son como fundacionales de lo que después terminó siendo la provincia del Chubut.